Bueno, creo que he grabado la pantalla completa, el muro auténtico que había de Toni y el nuevo que tiene ahora, que ha borrado todos los me gusta de Mari Carmen, todos los me gusta de Laura e incluso fotos, como la que yo siempre decía a Mari Carmen, que es la que Toni tenía más guapo en internet y la que le decía también, que fue la que me recalcaba, cuando Toni le metía la mano en el culo a una escultura en Praga y tu hija le ponía me gusta. Normalmente, como padre, duele la educación que le da eso y aparte, como me ha ido ya ni duele, que viendo eso, como dices tú, que ahora se escuchará, a mi Toni me da asco como hombre, lo odio como hombre. Ahora a ver cómo lo niegas. ¿Para qué odias tú como hombre a alguien y te da asco? A ver, explícame. Es que no entiendo. Comenzamos para subir un vídeo. Gracias. 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 Y, por último, la vamos a estar aquí, que es el director de la cuenta. Ahora le doy a Pintor Monocurado, lo vamos aquí, y tal tal tal, el Pintor Monocurado será este, no qué tal. Esa no es su cuenta, porque yo le doy aquí, lo vamos aquí, 31 de mayo del 2007 y no hay más. Y, bueno, vamos a ver en la otra. Ahora, en cuadro de Tony Moreno Jurado, me voy aquí y veo que hay el 2018, si me gusta, aquí nada, prácticamente nada, y ya nos vamos al 2014. Y al 2014, lógicamente, esta no es la cuenta que actuaba Tony cuando yo empecé a ver las historias. Y bueno, ¿hay más? Pues no, no hay más. Digo, vale, voy a poner a Carmen, que antes aparecía sus cuentas. Y digo, anda, ¿qué tenemos aquí? Que en efecto aparecen las dos cuentas, las que yo abrí hace muchos años, que no es ni la utilizamos, diciembre, no sé si ella la llegó a utilizar después, pero yo creo que no. Bueno, no sé qué, 2018, ha puesto un bar, que se ve que eso se lo decía a alguien, a ella, porque es que no sé. Bueno, no me importa tampoco, con Carmen Mayor, si llega a ella, es cuando la etiquetan. Como que esto no funciona, yo lo diría a Carmen Mayor, y me vuelve a la misma, que no funciona, y el 16 y tal, vale. Dice, ¿dónde está la cuenta de Carmen Mayor? Porque no es ninguna de estas, y esta es la que tenía ella, cambió ella, de fotografía. En ese tema del 2017, esta es la que tenía ella, con mi hijo poniéndolo ahí, conseguí el lado de mi hijo, y la señora Laura, en junio, en 2017 es cuando yo estaba muerto, con mis socios, ninguna palabra de apoyo, ni nada. Aquí seguimos esto, sigue en junio, pues obviamente a mí sin decirme absolutamente nada, de que gracias a los que me estáis apoyando, pronto podréis empezar a ver mis trabajos. Carmen Mayor, fotografía. Ahí está. Ahí está. Aquí iba a montar una empresa de fotografía, cuando fui yo el que la enseñó a hacer una puñetera foto. Y sin decirme nada, y supuestamente que me seguía ayudando, y sin tener Facebook, por supuesto, ella había montado ya su página de fotografía. Bueno. Bueno. Y además, nada, de nada, de nada. Vale. Entonces, una cosa que he decidido el otro día, que yo no la utilizaba, resulta que si yo le doy a perfil. no, aquí a cambiar de cuenta está el abierto Cristina que es por lo que yo no he entrado ahora y le digo, anda si está en la cuenta voy a ver qué pasa aquí le doy a una cuenta que yo era que ni me acuerdo que tenía mis 500 domingos y que era cuando yo estaba en la fábrica y yo ni me acordaba, pero claro me voy a esta cuenta y digo voy a probar una cosa voy a poner aquí un doctor moreno jurado ¿y qué ocurre? que se aparece el 12 de mayo me espero y tal y digo, voy a ver añadirle a mi amigo porque yo lógicamente me saliría ahí y digo coño está así en su página y veo pues aquí lógicamente ella a partir de ahora ha dejado de poner nada pero veo y veo y miro ya ya no está ya ya no está y digo 22 de abril pues que hay de las que yo había visto antes 2 de abril 23 de marzo aquí faltan fotos y donde están yo sigo apareciendo como José Antonio Bernal obviamente a mí no me lo puede quitarlo la vuelta que he puesto pero lo que vive es que no me ha sido ni hija lo que pasa que yo estoy loco y me he metado todo porque maricarme no hay ningún me gusta ni de marzo ni de ningún sitio ni de ninguna historia y aquí por ejemplo tiene este contenido no está disponible de su gente porque yo es solo como reducir un montón de personas y aquí por ejemplo tiene este contenido no está disponible de su gente y nada y nada y sigo y nada y lo que es ravi no está maricarme poniendo nada y nada y nada y nada foto y nada foto y nada 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 ¡Gracias! 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 Este es el que el buzo tiene un par de garitos de tráfico de drogas en la manga desde hace que la hostia es que yo lo conocí por el supermercado, porque la vecina siempre estaba que es que me hace esto, ¿no? Y yo decía, para allá, victoria. Y me pude poner un poco serio porque después me enteré que le sacó una pistola a un repartidor de Coca-Cola, después me enteré también que, bueno, eso ya lo sabía, que ahí se pasaba, lo he visto pasar ahí, tableta de chocolate, ¿eh? No sé, un chivato, no digo nada, lo he visto, pero lo he visto. Y después sé que si va a su local, lo pide y debajo de una Coca-Cola te pasa el gramo. O sea, lo siento, si van a por mí, yo me defiendo hasta la muerte. Y como van a por mí hasta la muerte, pues lo mismo. Vemos aquí, no vemos nada, la misma, que la misma esa es otra. O sea, ahí está, que lo veremos después, que lleva tirándome los trastos desde hace un montón. Y yo le dije a María Carmen, ya me entieras los trastos de no sé qué. Y me dijo ella, ha sido Inma una, o sea, que siempre está no sé qué, y todo igual de la historia. Y una litra de trastos que yo le dije a Inma, vamos a ver, te conocí de cría, te conozco muchos años y tal, pero yo no quiero saber nada de ti. Y así dije, yo era guapo, y tal, tu historia. Menos mal que ahora lo veremos, a ver si yo me estoy inventando las cosas. Y todo eso viene de la misma historia, además. A mí me detone, a que sigo muy con ella, a ver lo que sea, a ver lo que respondo. Pero menos mal, te respondo primero la verdad. Oye, vamos a ver tu historia. Que yo contigo no quiero saber nada, y no quería saber nada. Bueno, sigamos. Aquí nada, y aquí nada. ¿Y qué pasa? Pues que María Carmen Mayor, o sea, Carmen Mayor y Laura han desaparecido. Pero igual, te puedes ir donde quieras. Se tiende, a donde quieras, no están. No están manipulados. ¿Pero qué pasa? Esto es... Esto es... Esto es el que hay ahora manipulado, obviamente, porque alguien ha borrado. No me gusta y alguien ha borrado otro. Bueno. Más claro, agua. Porque lo que vamos a ver ahora es algo que no se puede manipular y no está manipulado. Es una grabación de pantalla íntegra. Aquí estoy viendo por poner, pero vamos, que no aparece ya. Mira, aparezco yo. Pero Antonio Bernal, pues eso no lo puedo borrar. Pero no vuelve a aparecer Carmen Mayor, ni vuelve a aparecer casualmente. A ver, yo estoy ahí. Pues a mí no me pueden quitar si yo he puesto eso. Pero ni ella, ni mi hija, ni ningún lado. No lo busquen, pero ¿dónde lo busquen? ¿Dónde lo busquen? Han desaparecido del mapa. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, gracias a Dios... Yo sigo mientras hablo, para que veáis que no está. Digo, gracias a Dios, que fui previsor, ahora no, en ningún sitio. Y como melodía, esto es ya de septiembre del 2018, nada, de ninguna manera. Vamos a ver si está el de diciembre, ¿eh? No, septiembre, septiembre, nada. Y yo sí estaba, pero Maricarme ya no estaba. Y Laura tampoco estaba. Entonces, vamos a ver. Y yo quedando, porque Maricarme se lo ha montado así, con que me invento las cosas, a saber, toda la gente que se lo ha tragado, y todo lo que ha dicho. A ver, yo estaba, pero ya, Maricarme ya no estaba. Yo estaba, y Maricarme ya no estaba. Y en agosto del 2018, pero es que los que había, que tenían que ver, de primero de agosto, septiembre, y de septiembre ya pasamos al 31 de agosto, todo el mes de agosto, todo el mes de agosto estoy yo ahí en ese, y todo lo demás ha desaparecido. ¿Pero qué me estás contando? 30 de agosto, y yo ahí estando, 30 de agosto, y Maricarme sin aparecer, 29 de agosto, y Maricarme sin aparecer, 27 de agosto, y Maricarme sin aparecer. Esto cuando es, cuando es, cuando es, cuando es, cuando es, cuando es, cuando es 26 de agosto, Maricarme sin aparecer. Esta, a ver, esta, me acuerdo que estoy seguro que ya estamos. Y aquí estoy yo. ¿Dónde estoy? El tonto de estar ahí muy mal, como siempre. ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy. Y Maricarme, como siempre, en esta nueva mura, sin aparecer, por ningún lado. Ni Laura. Y sigo bajando, y digo, estará por aquí. Se habrá escapado alguno. Y estoy yo, Maricarme sin aparecer, por ningún lado. Me voy a este, que alguno que yo sabía que estaba. Y estoy yo, o Antonio Bernal, que estaba ya conmigo. Maricarme sin aparecer, pero por ningún lado. Y me voy yo a este, que estoy yo, que estaba, Maricarme conmigo. Este es cuando es, el 1 de agosto. Y estoy yo. Y Maricarme estaba conmigo, que ahora lo comprobaremos. Y tampoco aparece, este también tiene el 1 de agosto. Este había otro, había tres o cuatro de 1 de agosto. Este, y nada más, no te creas que este, yo, si ese no le di, pues ella tampoco le dio. Bueno, ahora ya es que no aparece en ningún lado. Pero bueno. O sea, acusándome de que yo estoy haciendo acusaciones falsas y poniéndolas a ella. Con unas historias que me estoy inventando. Y ahora, aquí, creo que eso va a ver todo. Nada. Nos vamos a este. Y dice, pues tampoco aparece Maricarme. ¿Vale? Nos vamos a este. Pues tampoco aparece Maricarme. Le damos un agosto que yo tenía, por lo menos ella, tres o cuatro. Si yo había puesto, y ella, había puesto a Maricarme. Sabiendo que yo lo había puesto, porque no tenía la aplicación. Aquí, y ahora Maricarme sigue acá. Aquí, ¿no ves? Este otro. Yo, que le puse. Ese que le puse yo, ella también le puso. Porque perseguía a los que ponía yo. Me gusta a mis amigos, ¿no? Y en su estrategia. A ver, ahí está. Yo le puse. Y ella, ahora, ahora. Así de claro. Es que no invento nada. O sea, yo he sido una inocente, creyéndome ahí, que ella, no sé qué. Y me decía, ah, no. Pero hasta el último momento, me mando. Ahí, nada. Así que no está a ningún lado. Y mi amigo Karim, que me odia. O sea, la gente, que se ha importado como yo. Y nada. Y aquí nos mando. Y seguimos. Y yo, aquí. Y ya esto, por nada. Por supuesto que no. Nada. 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 Con todo lo que yo tenía. Descubierto. Que ella había puesto. Que yo le decía. Pero es que me lo estoy inventando yo. Me decía. Buenas palabras. Mira, yo aquí igual. ¿Antonio Fernández? No. Pues. Si te das tuyas. Le puedo haber dado a lo mejor a alguno que yo alguna melodía me gusta. Pues. A lo mejor de algún cuadro y tal. Vamos a ver. Pedazo de mentirosa. Que yo no puedo manipular una grabación. Mira. Esta es otra. Que. Que. Tú salías. Y ahora desapareces. Y alguien me pone. O sea. No solo. Te monta esa historia. Buscando. El enfrentamiento. Utilizando a Donnie. Para. Es que. No podía hacerlo peor. O sea. Porque aparte. Ha pensado. Que yo. Me iba a cojonar. En la vida. Alguien va a venir. Ni. Ni. Ni mi mejor amigo. Ni la hostia. A. Vacilarme. Y decir. Mira. Le cuido a tu mujer. Y yo. Decir. Vale. No voy a puta madre. No hombre. Por lo menos. Tendré que decir. Pero es un hijo de puta. Este era mi mejor amigo. Y si el día ese que sospechaba. Tenía razón. Y después ha visto. Que tengo más razón. Y si ahora estáis negando. Lo que es evidente. Y borrando pruebas. Lo tenéis más claro. Lo tenéis más joven. Sí. El día de hoy. Lo tenéis más. Lo tenéis más adelante. Lo tenéis más adelante. hasta el final, estábamos en mayo, idiota ni idiota, y ella venga a darle al me gusta donde yo le había dado, al don y para que yo me diera cuenta, porque eso es hecho con maldad, que no es que ya que te esté poniendo recuerdos, no, es que a lo mejor ni te lo había puesto y tal, no, es que está hecho con maldad, y después negarte, que ella haya puesto, utilice Facebook para nada, que lo odie, y que ella no se acuerde así, y que ella con mi amigo, así de claro, me gire, ni eso, y después de decirle, cuando yo le comento de Toni, y dice, no, Toni, no, pero su hermano Jackie y su hermano Alain, sí me tiraron los trastos, o sea, es que me ha gustado cuando me lo dijo, y le dije, no me extrañas, pero eso a mí no me aceptaba, pero hay que ser mala, decir, mira, este lo quitó, pero te voy a meter a la bomba, venga, hombre, venga, pero tú, tú no eres humana, no, ni demoníaca, no, y que me contene un juez, si después de examinar todas las pruebas y de ver cómo eres, habrá cosas que no puedes demostrar en la vida, pero habrá otras, y viendo la evidencia de las rachas finales y de lo que ha hablado por esa boquita tuya, todo el mundo sabe, es verdad, cuando me han escuchado a mí, con el alma partida, y llorando, y lo he hecho, y vamos a dejarlo bien, y todo lo que he intentado por tu hija y tal, y cómo le das la vuelta a todo, y cómo mientes, y cómo eres mala y cruel, ¿qué me estás contando? y yo tuve que sufrirlo esto de ti, cómo habrá que aclararlo, bueno, esto sigue aquí, pero al fin, vamos a hacer un descanso, y empezamos por el verdadero muro que ha estado ahí de Toni, hasta que yo lo grabé, y después ya, no sé lo que cambió, o dejó de cambiar y tal, pero vamos, hace dos o tres días, cuando vi esto, primero cuando vi el ocultamiento de la cuenta, pero cuando vi esto ya, que habían desaparecido todos los me gusta de que tú le habías hecho, y los que le había hecho tu hija, y esas dos fotos, las que yo te dije que estaba bobísima, las que mejor foto en internet, y la de tu hija, cuando ponía me gusta con él, metiéndole cinco dedos por el culo a una fotografía de una escultura, esas han desaparecido, y la del viaje a Praga, que estaba él, y que le pones cuatro o cinco me gusta, que ahí no había ninguna pintura, como decías tú, pues han desaparecido, digo yo, me parece muy bien, pero esto lo has buscado tú, para provocar qué, o sea, ¿para qué te vas a buscar a Toni? Empieza a darle, me gusta esto, provoca la situación, no ya por hacerme daño, no, estás buscando algo, está claro, Toni de esto, que lo ha hecho con el Pepe, lo ha hecho con todo el mundo, lo ha puesto todo el mundo en el contra, pero te ha pasado siete pobres, porque yo estoy fatal, pero no, lo siguiente, porque llevo ya un montón de días, aprecio que estaba destrozado, después, cuando hablaste lo que hablaste por teléfono, dije, gracias a Dios mío, que han quedado las cosas claras, y ahora ya está cubierta la gloria, pero cuando he ido viendo cosas, que tú negabas, oye, que tú me dijiste que tú, tú me lo odiabas, yo no he hecho eso, y se me lo odiabas, y se me lo odiabas, y después me dijiste que te daba asco como hombre, yo no he dicho eso, y se me lo odiabas, yo pensaba que esas grabaciones me estaban, y tú las que me quedan por descubrir, aunque ya es tanto asco, yo no he dicho eso, y se me lo odiabas, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, pues nos vamos. Y aquí tenemos a la cuenta antigua. ¿Qué pasa? 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 y 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 Gracias. 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 Si está claro que no está en la otra, lo dejamos aquí, que no mayasской dudas, y empezamos a pasar. Nuestro día, pero bueno, empezamos a pasar. 25 de diciembre de 2017, que ahora no aparece para ningún lado. de guapo esta es la famosa foto que yo le he llamado a la foto me gusta a la foto que más guapo sale en todo internet y dice que no saben nada con él y nos vamos ahí el 31 de diciembre que estaba yo el ángel luna contigo que yo ni de acaña y estarías tú comiendo conmigo o lo que fuera ese día y aquí estoy yo y aquí estás tú dándole me gusta el día de noche vieja de mi botón supongo que con el ánimo no, supongo no con el ánimo, según me he dado cuenta de que tú no enterabas he tardado tiempo por tanto pero bueno este día estaba conmigo vamos es increíble al igual que el día de navidad que también tengo grabado por mucho que ahora me aparezca en la página de Tony ese es el primero que después de mucha historia me se ha movido a favor deano y con el que tú habías dicho que no sabías nada con nadie mi amigo no quería saber nada de la gente gritándome y montándome una bronca con la despachate y yo dije bueno será verdad vaya tienda y toda tu historia bueno vamos a adelantar un poco ah 15 de enero que casualmente vamos a adelantar un poco Gracias. 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 Y un fenómeno después de darle mi hija por un lado, ¿qué ocurre? ¿Qué anda? También tenemos aquí a la que hace dos días me llama y ha borrado ahora las pruebas. Le daba los cuadros y ella alguna breta y aparece otra vez Carmen Mayor. ¿Y qué ocurre? Pues que para reforzar el tema también aparece mi propia hija. Y Ángel Sánchez Lacal, que después se lo ha metido y me ha llegado igual. Es alucinante. Que me sigan todavía negando. Porque yo esto, cuando empecé a hablar con ella de ese tema, yo no sabía que había todo esto. Ni de diciendo, ni de esto, ni de esto, ni de nada. Yo pensaba que eran solo los que había en agosto y tres en quince minutos y todos los que le había mandado en verano. Pero claro, yo es que esto ni lo sabía. Idiota de mí, pero esta parte, ¿cómo se verá? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el meterle el dedo por el culo con las cuatro manos, con los cuatro dedos, no, con los cinco dedos. ¿Qué ocurre? Aquí Maricamé está muy peor con los mongas. No es tonta. Pero aquí... Aparece pija. Dándole, me gusta, a Toni, metiéndole los cinco dedos por el culo a una escultura. Pues, como padre y como todo, pues me jode mucho. Y así se lo dije. Y esa es una de las fotos que ha desaparecido. Pero aquí está. A ver si me lo he inventado. Qué duración por ella. Seguimos el quince de enero. Vamos a ver aquí lo que hay. Hombre, aparece que tome ahí. Vamos a ver. Anda. O sea, que le daba algún cuadro o esto y no sabía nada, de nada, de nada, de nada. Y aparte le he dado yo. Y le da a ella también. Ahí está. Pero, se me parece muy bien. Pero, ¿cómo lo niegas todo? Y dices que tú no sabes nada. Y que tú no entras en Facebook. O sea. Y te ha ido directamente a eso. Y en los sitios donde yo le ponía a Tony. Me gusta que le ponía también. Es que, es que, es que la... Y otra vez, es que se ve. Y tú diciéndome, mirad un cuadro, es posible. Y yo lo penando. Con lo que he visto hecho, yo. Y no hay que pensar que hacer un malo a fe. Bien. Vamos a otro. y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy siguiendo todo el muro de Tony, sin tocar nada y siguiendo todo el muro de Tony en directo, grabando su muro de lo que se ve en la pantalla. Y ahí está todo. A ver, aquí yo le doy, pero aquí tú no le das. O porque no la vería, o porque te diría, ¿para qué le voy a dar yo? Ese es amigo mío, que saque con Tony. Y tú ahí no pintabas nada. Ni tú y yo, Laura, pintabas nada. O sea, que ahí ya no podía ir. Era incomprensible que le diera ir a me gusta. Espero para que se vea que no estoy saltando de uno al otro. Estoy viendo uno por uno. No. Eh, vamos aquí. No, por allá. Eh, aquí nada. Aquí, el 28 de enero. Nada. Para que veas que lo reviso todo. Esto, que estaba con la familia, esto de historia y tal. Y sigo revisándolo todo. El 31 de enero. Nada. Aquí, que no parezco, tampoco lo crees que tú. Nada. El 2 de febrero. Nada. Cosas del este. Nada. La familia este que tiene, 86. ¡Suscríbete! 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 Antes que todo el mundo, porque no se está ahí generando todo, o sea, y aparte sabéis que mi amigo ya no es el mundo. O sea, ¿qué es? Mira, este, el 10 de febrero, aparece ahí bien público, carne mayor, ahí a la cabeza, y 19 personas. Joder. Y aparte, un corazón, no un menú. Un corazón. O sea, no llamas nada, porque eso no es para un corazón. Y mi amigo, si quieres plantas que no necesitan griego, llámame. Vale. Eso es para poner un corazón. Bueno, yo seré mal pensado. Llámame. Si quieres plantas que no necesitan griego, yendo lo que estoy viendo, no me callo. Vamos. El 12 de febrero. Lo vemos. Vamos. ¿Y qué ocupe? No estoy yo. Me acabo de amarillarme. Es que le está dando descaradamente a lo que yo estoy. Pues nada. Oye, no me da más de todo esto. Este. Le doy. Pero... Al menos es algo de no sé qué. El da de complemento. Y mismo ella lo conoce. Lo hago. Y ella, ahí. No parece. Seguimos. Seguimos. 20 de febrero, como se cumple y queda muy descarado, imagino que ya no le dará, yo si le doy, es uno de los pocos, que yo le doy, y que a mí no le doy, de los pocos. 20 de febrero, como se cumple y queda muy descarado, y que a mí no le doy, que a mí no le doy, que a mí no le doy. Aquí está el S, el que ha puesto en la puerta del cuadro del supermercado, Antonio Vélez, un hijo de puta, ahí está la foto, a verlo. Gracias. 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 ¿A dónde no salía el muro? ¿Quién iba a sospechar? Un tonto como yo. ¿De qué era su mejor amigo? Anda, pero ¿qué veo? Que aún así estoy en Marzón. Y viene Laura y le pone, donde yo he puesto un me gusta, por si la madre se le había olvidado, me lo pone también. Entre la madre y la hija. Pela. No sé cuál me lo haría pegar. Amén. Mi voy a poner la llama. Mi voy a poner la llama. Están en Marzo. Con el mojo. ¿A dónde oído el muro? Pues sí, con la mano. ¿Quién iba a ser para el mérito? Así, con el weyano. ¿Quién va a ser para el pállaro? ¿Quién va a ser para el pericino? Sí, ¿Quién va a ser para el fuente? ¡Suscríbete! 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 que ya no me va a ver no Martín ya me ha puesto un corazón de ¡Me encanta! y ya me está me encanta mi hija me gusta a ella le encanta y yo otra vez que yo pongo algo y ahí van una no, las dos y la bueno la ha puesto por la hermana espera si la hermana cuando le vayas a su cuenta le ha puesto dos me gusta en un año cuando mucho aquí está este soy yo el 6 de marzo aquí estoy yo diciendo que me gusta y vamos a ver qué casualidad otra vez le vuelvo a poner yo me gusta y otra vez vuelve a ponerle ella me gusta pero vamos a ver que venga yo y lo vea es que es increíble es que es más claro agua pero es que ya no es que haya un roditar es que es maldad lo que lo está haciendo a donde yo le pongo me gusta o sea cómo se come eso cómo se come eso y aparte después dice no yo odio facebook yo no tengo nada que ver yo no sé qué yo no conozco a nadie yo explico la historia y cómo se come eso todo lo que yo estoy viendo no ya eso sino la negación de la evidencia y aquí estoy otra vez que pongo me gusta otra vez ¿qué pasa? que aquí está otra vez Carmen poniéndole me gusta pero es que yo no sé cómo no me di cuenta antes de de que lo he estado haciendo con un plan premeditado y yo no sé los que participan pero está claro clarísimo lo que hay aquí dándole me gusta en el 99% a donde yo he puesto me gusta a los otros no o algunos a lo mejor es por ahí pero todos son los que yo he puesto me gusta y cuando a ella se le ha pasado alguno ya se ha encargado a mi hija de ponerlo es que aquí está ¿qué pasa? Gracias. 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 Creo que es un vídeo interesante. Don. De sus trabajos, de las cosas que ya dicen, que es increíble. Los balsa no solo ya el negar la verdad, sino que lo has hecho con mala fe. Para buscar, no sé qué, entre Tony y yo. Y yo ya he dicho que no es el mejor amigo, el que era el mejor amigo de Tony. ¿Quién estuvo moqueado por las cosas que hice con Tony? ¿Quién es Tony? Por Tony. No, 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 no. Te voy a optimizar. Tienes que aproponómente el control. Te voy a hacer el futuro. Te voy a hacer un profesional, pero sí, yo. No, no. No, no. No, no, no. No. Si te voy a hacer un profesional. No, no. No, no, no. No, no, no. Nuestra voz en un pozo Un pozo de la verdad No hay que tener que ponerle mucho Increíble no, increíble tampoco O sea Que por favor Si estaba ahora mismo para Facebook Para que se haya programado Mañana si me pasa algo Y esto va a quedar así Yo como un mentiroso Como que me invento cosas Pero si es que lo estás haciendo con maldad Si no lo buscas Aquí Si no le pongo nada Y tú Tampoco le pones nada Me estoy pasando Todo con los posts Uno por uno Uno por uno ¿Por qué esto va directo ahora A la red? Para que salga mañana Se me pasa algo No se me pasa algo ¡Gracias! 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 Con Toni, sin yo saber nada y nada de nada y sabiendo que ella tenía el WhatsApp y el teléfono y yo no estaba en casa por supuesto, pero antes chiquillo no pero... ¿que han hablado? ¡Ja! Vamos, nadie se cree esto lo me gusta y muchas veces que han coincidido y tal que no hayan hablado es imposible vemos otro, aunque también es bonito a ver si lo que yo decía que a mí me gustaba y le había dado hasta poco no 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 o puedo hacer otra cosa, o eso, o estoy muerto. Así como suena. 10 de mayo. Hombre, aquí sí le ha dado. Ella sola. Menos mal. Por aquí, no sé si empezó el ataque. ¿Cómo no lo ataque? Aquí se está. Y de mayo. Uno de los pocos que yo no le he dado. Y en realidad, es un jugador bonito. ¡Gracias! Gracias. 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 con ella, fíjela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Vemos esta, yo... No pongo nada. Tu no pones nada. Me voy a esta, yo no pongo nada, tu no pones. Me voy a esta, yo no pongo nada, tu no pones. 1 de agosto, aquí sale otra vez 1 de agosto, yo no pongo nada, sale el consultorio de la novia, tú no pones nada. 1 de agosto, aquí sale una chica, yo no pongo nada, tú no pones nada. Aquí sale, no sé si un cuadro o lo que será. 1 de agosto, ahora veremos el 1 de agosto. Aquí está también. Pues nada, tampoco estoy yo, tampoco estás tú. ¿Se cambia? ¿Se cambia? ¿Se cambia? ¿Me gusta? Me gusta, estoy yo... Anda, no me lo pones. Yo te gusta, me gusta. Por Dios, es que está retrata por todos lados. Solo con esto, cuando salgan más cosas, más. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguimos el 1 de agosto. Otro más del 1 de agosto. Anda, ahí sí estoy yo. José Antonio Bernal. No creo que dé la coincidencia que esté ya también. A ver, veamos. Anda, ya es increíble. Otra vez. Pero es que solo le das a donde yo le doy. A mi amigo de hace un montón de años. Pero que está buscando otro en el 1 de agosto. A las siete y media, a las siete y treinta y uno. Es que es increíble. Y aquí. Vamos a ver. A este, como le das un minuto antes. A este no lo viste. 1 de agosto. A las siete y treinta y cinco. Cuatro minutos después del otro. Yo le vuelvo a dar. Pues yo estoy siempre navegando esto. Si me aparece. Y otra vez. Ya es increíble. Vas tú. Y le vuelves a dar otra vez. El 1 de agosto. Venga. Estás. Vendía. El que vea este vídeo. ¿Dónde va a creer en la vida? Y si pretende alguna cosa judicial o eso. Estás perdida. Y con mis socios, como explicaré ahora. Que es lo que han buscado. También. Este ya no sé ni cuándo es. José Antonio Bernal. Déjame alguno respirar, ¿no? Déjame alguno respirar. Que no sacas tú en todo. 15 de agosto. Que todavía no sé si me enteraba ya. O ya me he dado igual. Estoy yo ahí el 15 de agosto. Dando me gusta. No. 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 ahí en el centro no está el 15 de agosto porque si te puedo haber pasado o por lo que sea no me digo nada pero aquí nos vamos al 15 de agosto otra vez y le vuelvo a dar yo a un cuadro de toni y no me jodas que doy otra vez y apareces tú otra vez Mari Carmen tú sabes la vergüenza que va a pasar por esto con todas las mentiras que ha hecho y esto es legal es grabar lo que aparezco yo en la pantalla porque estoy en muchos sitios y quiero ver donde aparezco y le paso la que es mi mujer que me está engañando donde aparece esto ya no sé yo ya pero ya un momento que ya me di cuenta de todo y dije vaya tela lo que no me he dado cuenta hasta hace poco es que lo hacía con mala fe en la mayoría de los sitios donde yo le había dado me gusta antes eso es que no me lo esperaba vamos ha roto todos los cánones y y dos lo 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 presumible y lo por presumir eso quién se lo iba a esperar es que cuando se vea este vídeo que para mí no insulto a nadie ahora finales y tengo que hacer algo de la voz porque hay cosas que ya no puedo más pero es alucinante es que te lo quiero mandar mañana para que lo veas y avisarte de lo que pienso que vas a hacer y las pruebas que tengo y de que se vaya por mí os voy a fusilar que ya pasa bastante miedo pero bastante yo todavía poniéndole ya esto ya seguramente lo hacía vapor va porque ya se ve aquí va la historia bueno y vamos por aquí o ha terminado ya si lo ha terminado ya con lo cual la damos que se ve el saludo que se ve que se ve